¿Cuánto tiempo más tendrán que esperar las familias? Ni un minuto más. Yo espero que ya... ¿Y entonces cómo va a pasar el diputado? Hoy mismo. ¿Delegado? ¿Puedo adelantar con el documento? Lo estamos diseñando en este momento, yo creo que por respeto también a la información que ustedes nos merecen, a la veracidad y a la certeza de las acciones que vamos a tomar, estamos en vías precisamente de una solución plena, no nos divide el hecho de ejecutar o normar lo que debe en un momento responder hacia quienes han perdido todo, su casa, sus enseres, quienes han perdido su trabajo inclusive, y yo creo que esa debe ser la vertiente común a la que debemos dirigir. De mi parte yo creo que va a ser un tema que no va a tener sino la disposición de ambos gobiernos para poder sacarlo adelante. En las declaraciones de los jornaleros se han encontrado, declaraciones encontradas, ¿cuál es la realidad? ¿Quién fue quien echó a andar los programas? Porque se ha señalado en el gobierno del Estado que ellos llegaron a implementar algo que ustedes no hicieron. Yo creo que este problema es ancestral, ya 12 años a partir de que empezaron a operar los programas de apoyo a jornaleros agrícolas, en los que se empezaron también en ese íntegro a construir las unidades de servicios integrales, es un tiempo muy lejano. Lo cierto es que en unos meses de operación y trabajo coordinado entre el gobierno del Estado y el gobierno federal hemos logrado ya fincar el marco legal en el que vamos a operar. Hemos definido cada una de sus cláusulas, y lo que sí estamos bien ciertos es de que bajo una administración adecuada, la intervención de todas las instituciones, de todos los gobiernos, vamos a poder sacarlo adelante, este tema tan álgido, tan indispensable de solventar la vida social de nuestro Estado. ¿Existe algún problema personal entre ustedes, no? Absolutamente. ¿Tú ves alguno? Pues por las declaraciones parecería... ¿Tú ves alguno? Yo no. ¿Tú ves un problema político que se usa el fondo político? ¿Tú ves un problema industrial, no? ... Gracias.